Música Que oren a ti y que buscan tu presencia Les pones el chelmo de salvación Y su mente Su mente está cautiva De obediencia a Cristo Derribamos toda obra del enemigo Y declaramos que La fortaleza del Señor Si Señor está con Cada uno de tus hijos Ciñe nuestros lados Con la verdad Pone Señor el cinturón De la verdad Pones la coraza de justicia Pones el En la espada del Espíritu Y pones el escudo de la fe ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Este lugar se llena de la gloria De la gloria del Señor Amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Te damos gracias Señor Gracias porque hemos llegado a este mes De septiembre Un mes Patrio Un mes Señor Donde tú Estás con tu pueblo En Tecate Un pueblo Mexicano Señor Que creemos que será Punta de lanza Para la república Porque estamos esperando Una bendición Una visitación tuya Te honramos Padre Te bendecimos Hace aproximadamente Año Y medio Que empezamos a orar en las plazas En los cerros Empezamos a dar vuelta a la ciudad En aquellos días terribles Oscuros Escuchábamos balazos por donde quiera Muertos Escuchábamos situaciones difíciles Que aún el pueblo vivió Yo estuve tres semanas En el hospital La clínica uno Por el COVID Pero aquí estoy Para la gloria de Dios ¿Cuántos creen que Dios está con su pueblo? Dios está con su iglesia Le doy gracias a Dios Por todas las bendiciones Que nos ha dado Este año Hemos tomado el reto Y estamos creyendo Que Dios va a ser con nosotros La iglesia se va a levantar Es tiempo Que el pueblo de Dios Despierte Que la conciencia del pueblo Despierte Que la voz profética Se sienta Que el evangelio Se predique Honramos al Dios Todopoderoso Y tomamos autoridad En los aires No puedo dejar de decir esto Protege nuestras gargantas Quita la atmósfera demoníaca Y con ángeles Y desata bendición Sobre Tecate Salvación El Espíritu del Doce Derrame En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Gloria a Dios ¿Por qué no levanta su mano al cielo? Por favor En este lugar Estamos en esta tarde aquí No para tener un espectáculo Estamos aquí Para celebrar Al único Rey eterno Al único Dios verdadero Al Rey de Israel Al sabio, inmortal E invisible E inmutable Soberano Rey De toda la gloria En esta tarde El cielo está abierto Para nosotros Porque hay una buena noticia Para toda la ciudad El Dios de la gloria Dentro de poco tiempo Va a visitar a este pueblo Porque ha escogido A Tecate El pueblito de las montañas De Baja California Para el más grande Avivamiento Que viene Sobre México Que se ha profetizado En Europa En África En Estados Unidos En la Florida El Dios de la gloria Está abriendo La cortina del cielo Y está mirando Al pueblo Que está purificando Su corazón Así que yo quiero Que en esta noche Levantes tus manos Porque la persona Más importante Que está aquí No es el grupo De alabanza La persona Más importante Que está aquí No es el presidente De la alianza La persona más importante Que está aquí No es el pastor Norberto Es el espíritu Santo de Dios Quien merece ser honrado Ser alabado Ser exaltado Y glorificado A él sea el honor La honra La gloria La alabanza Y el reconocimiento Aleluya Sabe hermano Dentro de no muy poco tiempo En este lugar No vamos a caber Porque Dios Dios está visitando Nuestra ciudad Todo lo que está sucediendo Negativamente Es porque el Dios De la gloria Que se escondió Durante mucho tiempo Ha mirado A la iglesia Que está purificando Su corazón Y la va a visitar Como nunca Como nunca Ha habido un avivamiento Viene sobre nuestro pueblo Que va a impactar Y va a cambiar La historia De México Para siempre Quiero que levanten Su mano Por favor Levanten su mano Y digan conmigo Dios Todopoderoso Jehová Santo De los ejércitos Recibe honra Recibe gloria Recibe alabanza Recibe desconocimiento En esta noche Estamos aquí Para celebrar tu nombre Para honrar a tu hijo El único Dios verdadero Jesús de Nazaret El Rey de Reyes Señor de señores El admirable Consejero Dios grande Dios fuerte Fiel y verdadero El primero y el último El principio y el fin El que es El que era El que ha de venir El mismo día ayer De hoy De siempre Y por todos los siglos El alfa y la omega El Rey eterno La roca eterna Un aplauso a Jesús En esta noche Fuerte hermano Fuerte 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 Mira Hay alguien que está caminando ahí Y yo quiero que con las palabras Más profundas de tu corazón Le digas Espíritu Santo Yo abro mi corazón En esta tarde Porque quiero conocerte Necesitamos al Espíritu de Dios Para el avivamiento Dile yo quiero ser santo Yo quiero limpiar mi casa Yo quiero purificar mi corazón Espíritu Santo Porque sé Que tú eres el Dios De toda la gloria Mira Mientras el Pastor Vega Estaba orando Yo estaba orando Y el Espíritu del Señor Señor me dijo Que en este lugar Está su corazón Están sus oídos Están sus ojos Y sus labios Para oír tu oración Para hablarte Para escucharte Para asesorir tu vida Quiero que le metes tus manos Y digas conmigo En el nombre de Jesús Quiero En el nombre de Jesús Ahora Cumbra fuerte Que ha cegado El entendimiento De los inquietos Para que no Le respondezca La luz del bloqueo ¡Viva! ¡Quiero tu obra! ¡Vete de mi pueblo! ¡Vete de mi pueblo! Espíritu de violencia Espíritu de secuestro Espíritu del narcotráfico ¡Vete! ¡Demonio de muerte! De misilio De suicidio De asesinato ¡Fuera de mi pueblo! ¡Vete! Porque esta es nuestra tierra Esta es la tierra Que Dios nos entregó Somos la autoridad espiritual En este pueblo Por lo tanto Reclamamos Reclamamos Lo que nos pertenece En el nombre de Jesús Sigue adorando a Dios En esta tarde Ahí en su lugar Es importante Tener en mente Que nuestra adoración es Lo que el Señor está esperando en este momento No tu asistencia Sino tu adoración Y eso tiene que ver Con tu corazón Eso tiene que ver Con lo que hay hoy en tu mente Quizás estás aquí Pero tu mente está pensando En el problema que trajiste Quizás tu corazón está aquí Pero ha traído Ese rencor Con el que has venido cargándome mucho Te amo Por sobre todas las circunstancias Dios es merecedor De nuestra alabanza Y nuestra adoración No importa Que es lo que estemos pasando Esa es la soberanía De Dios Ahí donde tú estás Te voy a invitar Te voy a invitar Para que levantes tus manos Y empiezas a adorar a Dios Empiezas a adorar a Dios Empiezas a adorar a Dios Levanta tus manos Levanta tu voz Que se escuche tu voz Que se escuche tu voz Mira estamos en un lugar público Precisamente Para que la gente pueda darse cuenta Del Dios que tú tienes El Dios al cual tú buscas Y adoras Es un Dios vivo Es un Dios que está atento A tu oración Que está atento a tu necesidad Que te habla Que te escucha Que te siente Vamos iglesia Vamos iglesia Empieza a adorar a Dios Que se escuche tu voz Que se escuche tu voz Dale tu mejor adoración Vamos, vamos, vamos Vamos a tener un tiempo de adoración Pero hay dos aquí ¿Cómo? Envillados fueron 50 Aquí estamos humillados Delante de ti Señor Humillados Encontramos nuestro corazón Encontramos nuestra alma Y todo eso Delante de Dios Para echar, para amigarte Para desigualdarte Corazón abierto Corazón abierto Yo creo que tienen algo mejor Se escuchan mal los carros Que están pasando por allá atrás Se escuchan mal los carros Que están pasando por allá atrás A ver, levanta tu voz Vamos, levanta tu voz Señor, tú eres digno de alabanza Tú eres digno Señor De que te exaltemos Tú eres digno Señor De que te adoremos Padre Y estamos aquí por ti Y estamos aquí por ti Estamos aquí para ti Estamos aquí por ti Para ti Señor No hay otra razón más Por la cual hemos estado Dispuestos a venir a este lugar Es por ti Señor Es para ti nuestra alabanza Es para ti nuestra oración Señor Queremos mostrarle al mundo Que hay una esperanza Queremos mostrarle Señor A las gentes Que nos escuchen Que hay una luz Hay una luz Que lume en medio de la oscuridad Que hay una esperanza En medio del desorden Que podamos ver En nuestra sociedad Sabemos que hay un perdón Sabemos que hay un perdón Sabemos que hay un amor Que es gratuito Para todo aquel que le busca Y todo eso proviene de ti Señor Todo eso proviene de ti Dios A ti te buscamos A ti clamamos hoy A ti te alabamos Y te adoramos Con todo nuestro ser Señor Te adoramos Señor Bendito eres Cantamos Señor De tu grandeza Cantamos de tu belleza Cantamos y levantamos Nuestras voces Solo para ti Solo para ti Señor Solo para ti Solo para ti Gracias Señor Porque sabemos que tú estás En este lugar Señor Tú estás en este lugar Señor Y nuestro corazón Está dispuesto Señor A celebrarte Y a cantarte Con todas nuestras fuerzas Celebrarte solamente a ti ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Denle un fuerte aplauso Vamos a darle un fuerte aplauso Señor Gracias a ti 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 Gracias a ti